Lo de siempre, ya raya el pueblo en solicitar apoyo, amparo, protección, pero cada vez la criminalidad va más alto. Y es terrible en este lugar tan sensible, pues, ¿de qué vivimos acá? De turismo. Y el turismo es una actividad tremenda que deja tanto dinero, pero la criminalidad nos puede hacer avientar el turismo. ¿Y a dónde va a ir todo este montón de empresas turísticas que dan tanto empleo? Entonces, sencillamente la economía de Rodatán se acaba. Entonces, lastimosamente, como usted bien lo ha dicho, anoche fue víctima de un asalto de una de nuestras estudiantes de la jornada nocturna del Instituto Guardiola y resultó herida en una pierna. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Antenoche había sido asaltado otro muchacho y le robaron su dinero, sus cosas. Había poca iluminación en el área del Instituto cercana, que no solo debe ser ahí, porque muchos estudiantes van muy lejos, ¿verdad? Entonces, debería de haber más iluminación en todas las áreas, pero al menos en áreas aledañas. Y lastimosamente, tenemos que decirlo, es rara la vez que vemos presencia policial. ¿Por qué se permiten estas cosas? Porque, sencillamente, no hay presencia policial ni municipal, que no sé el horario de ellos cómo funciona, ni de la preventiva tampoco, ¿verdad? Así que, esta mañana, encontramos una patrulla con varios elementos de policía y les hicimos el comentario. Y entonces nos dicen, llame en el 911, después de que el hecho ha ocurrido, ¿qué caso tiene? Que no digo que no sea importante y que no sea de utilidad. Pero, entonces, ¿la prevención dónde está? Estaría la reacción ahí. Estamos en manos de la criminalidad y no queda más que gente como ustedes, que hace una noble labor, nos ayuden a levantar las alertas. Igual, vecinos, ¿verdad? Nuestros estudiantes están uniformados. Nosotros somos bastante exigentes en la cuestión del uniforme. Y más en la jornada nocturna, porque identifica a las personas, ¿verdad? Un grupo de estudiantes, de personas vestidos blanco y azul, los identificamos como estudiantes y generalmente la población se va en apoyo a estas personas. Nada más que seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿verdad? Tal vez algún día logremos poner orden. Y hacíamos un comentario previo a esa entrevista. Vemos patrulla circular por todos lados. Si usted maneja de aquí a la otra comunidad, cinco o seis patrullas las encuentre en el camino. Pero no siento cómo andar en la calle con las patrullas esté funcionando en realidad, porque la criminalidad sigue en aumento.